Tarde o temprano yo huiré de este lugar A una morada que Jesús fue a preparar Será una dicha para mí estar allá Con mis amados yo por siempre iré a reinar En calles de oro yo andaré Y a Jesús alabaré No habrá más llanto ni más dolor Porque al lado de Jesús yo viviré Música Querido amigo yo te invito a estar allá En el lugar donde más llanto no habrá Tristeza y muerte ya no más existirá No tardes más porque mi Dios pronto vendrá En calles de oro yo andaré Y a Jesús alabaré No habrá más llanto ni más dolor Porque al lado de Jesús yo viviré En calles de oro yo andaré Y a Jesús alabaré No habrá más llanto ni más dolor Porque al lado de Jesús yo viviré Música No habrá más llanto ni más